Do you really want it? Do you really want it? Do you really want it? Go, go, go Go, go, go Ale, ale, ale Ale, ale, ale Go, go, go La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale Tú y yo Ale, ale, ale Go, go, go Ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, go, go Ale, ale, ale ¡Viva, go, go! ¡Viva, go, go!